Estamos encantados de presentar a Elsa Santos, una dedicada educadora de una escuela muy especial. Elsa comparte su viaje desde enfrentar desafíos de aprendizaje en su juventud hasta convertirse en una inspiradora maestra de jardín de infantes y primer grado. Elsa nos recuerda el valor de escuchar y apoyar a nuestros hijos, destacando cómo cada niño, como una flor única, necesita atención y cuidado específicos para florecer. ¡Qué alegría estar contigo hoy aquí en nuestro podcast Crecimiento Guiado! ¡Qué felicidad es cada vez poder tener una oportunidad para ti, para esas respuestas que necesitas, que estás buscando en el área de la educación! Si eres padre, si eres joven, si eres maestro, si te imaginas lo que es educar a un niño, pues este lugar es para ti. Hoy tenemos como invitada a Elsa Rojas, el cita bienvenida. ¡Santos! ¡Ay, Dios mío! ¡El cita santo! Ella también va a estar con nosotros. ¡Qué bueno! ¡Es mi amiga! Sabes que me quedo pensando, el cita, tú eres una maestra que viene a contarnos sus experiencias, sus vivencias, cómo te sientes. Háblanos un poquito por qué decidiste ser maestra. Bueno, en mi niñez siempre hubieron personas especiales en mi vida. Cuando yo estaba en la escuela de niña, tuve problemas en el aprendizaje. No fue fácil la escuela para mí. Quizás fue tu motivación. Creo que sí. Y yo siento que Dios puso personas especiales en mi vida que fueran esa guía, esa inspiración, que me ayudaron tanto. ¡Qué bien! Y no me hicieron sentir que yo no podía. Siempre me hacían, me echaban borras ahí y me decían que... Todo lo contrario, ¿no? Claro. Te daban ánimo posiblemente. Claro, exacto. Entonces, esa fue mi inspiración y entonces de ahí yo como que dentro de mí tenía esa ilusión de que algún día quizás yo podía ser una persona como esas maestras. O sea, lo lindo que hicieron contigo, en tu corazón se grabó, yo también voy a hacer esto lindo como otros niños. Sí, exacto. Nunca podemos medir la influencia de una buena maestra, ¿verdad? No, no, para nada. Pareciera que el tiempo pasa, pasa y mira, grabó en ti un deseo que ahora tus niños lo disfrutan. Exacto. ¿Cuáles son tus técnicas de enseñanza? Háblanos de eso. Bueno, las que yo uso en realidad, porque como sabes, son con los niños, ¿verdad? Los niños pre-kinder, primer grado, son las que tienen que ver con los sentidos que pueden los niños palpar, tocar, ver, oír, incluso probar. A veces traemos algún platillo, algo que tenga que relacionado con la clase que estamos haciendo y ellos prueban. Y todo eso tiene que ver con lo que ellos están aprendiendo, relacionando con lo que están haciendo. Y eso no se olvida. Se queda grabado no solo en la mente, sino también en el corazón de una u otra manera. Eso y también me gustan las técnicas que tienen que ver o que puedo usar con niños de diferentes habilidades o niños que tienen tal vez diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, no solo estoy enseñando con una técnica que me está ayudando a mí, como presentar mi lección, sino que también está ayudando a los niños a usar las habilidades en las que son más fuertes o si hay algunos que en algunas cosas son más débiles, puedo usar estas mismas estrategias para ayudarlos a llegar al nivel donde yo quiero que ellos estén. Antes de preguntarte cuál es tu estilo personal, porque hay una debilidad de maestra, ¿no? Como yo aprendo, creo que mis niños aprenden. Y si a mí me gusta el movimiento, los tengo moviéndose todo el tiempo. Pero antes de eso, cuéntanos un poquito, ¿tú estás enseñando a qué nivel de enseñanza? Kinder. Kinder. ¿Toda la vida en Kinder? Primer grado. Sí, la verdad que, no sé, me gusta mucho esta edad. Me identifico mucho porque puedo ser yo misma y no siento que sus ojitos o sus dedos me están señalando, juzgando. No, puedo ser yo misma. No le creo. Y nos dicen, exacto, que a veces los adolescentes pueden tener, ¿no? Sin estar nombrando. Sin reparos, ¿no? Claro. Los niños son muy inocentes, creen todo, su imaginación es tan, ay, me encanta, me siento feliz cuando estoy en mi salón. Es, y ha pasado que a veces la mamá o el padre enseña una cosa. Exacto. Pero no, mi maestra Elsa me dijo que es así. Sí. Sí. No, hijito, por este lado, no. Mi maestra Elsa dijo, ¿te ha pasado eso? Es cierto, sí, qué curioso. Padres han venido conmigo comentándome y dicen, ah, parece mentira, pero no quieren hacerme caso a mí porque dice que usted le dijo así y tiene que hacer así porque a mis santos dice esto. Y le digo yo, oh, no sabía. Qué lindo y qué responsabilidad para ti, tremenda. Sí, gran responsabilidad. ¿Cómo fue tu elección de carrera? ¿Tú decidiste así por esta motivación de otras maestras y empezaste a estudiar muy jovencita quizá o estudiaste otra cosa antes y te diste cuenta después que era mejor ser maestra? ¿Cómo fue esa parte de tu historia? Pues, este, ya, al principio no sabía que quería. Sí, estudié contabilidad en la high school, este, pero no, nada que ver. Yo me di cuenta que eso no era lo mío, este, de hecho trabajé en un banco y me di cuenta que absorbía mucho y salía al fin del día, pues, agotada y con algo que no era lo mío. No te renovaba la vida, ¿no? No, para nada, para nada. Con todo el respeto a nuestros oyentes. Claro, cada quien con lo suyo, no era lo mío. Y doy gracias a Dios que a tiempo me di cuenta que no era lo mío y Dios me dirigió. Él abrió las puertas de una manera que yo ahora veo para atrás y no puedo creer cómo él pudo ir acomodando las piezas y me trajo hasta donde yo estoy. ¿Cuántos años de maestra, Elsa? Cinco años tiene. Cinco años. Cinco años. ¿Qué tal ha sido estos cinco años? Tus técnicas de enseñanza me contabas un poquito, por ejemplo, ¿no? Eso ha ido dándose de acuerdo al estilo de aprendizaje, de acuerdo a cómo tú te vas preparando. ¿Has notado un cambio en ti misma a lo largo de esos cinco años? Sí, definitivamente. Uno va madurando. Cuando uno empieza, pues yo me sentía que no sabía nada. Aparte que empecé a trabajar casi diez años después que me gradué de la universidad. Me quedé en casa porque me casé, tuve mis hijos, me quedé con ellos en casa hasta que estuvieron listos para ir a la escuela. Y hasta entonces, recién empecé. No pensé que iba a haber oportunidad para mí. Dije yo, ¿qué voy a hacer ahora? Pero empecé a trabajar como paraeducadora, ayudante en las clases de educación especial, con una maestra. Y bueno, ahí estuve y yo pensé que ya eso era lo mío, que nada más ahí se iba a quedar. Pero se presentó la oportunidad de Cypress y no dudé. No dudé en aceptarla. Y definitivamente fue un llamado de Dios. Así lo sentí yo. Me alegro mucho. Y veo en tus ojitos un brillo que yo creo que mis televidentes que te están siguiendo aquí en el podcast, no solo los que te escuchan, sino los que te pueden ver, encuentran un brillo especial porque te encanta lo que haces. Sí, me encanta. Y esa parte de, por ejemplo, lo dije hace unos minutos, si tú eres muy activa, te gusta cantar, te gusta jugar, a veces los maestros suelen reproducir al 100 esto en sus estudiantes, pero no a todos los niños les gusta lo que el maestro disfruta. ¿Cómo manejas eso? Pues, la verdad, siempre tenemos esos desafíos con diferentes niños. Hay niños que nos identificamos más fácil y otros que no, por más que tratamos diferentes maneras, diferentes técnicas, y todavía no llegamos. Pero lo importante yo creo es no darse por vencido. Y en mi caso, esos niños difíciles, esos niños que yo no puedo realmente alcanzar y siento que se me van de las manos, son como un reto para mí de que son los que más me atraen. Te animan más. Sí, y yo creo que en parte debe ser porque el tiempo que yo estuve con mis hijos no fue fácil. Mis niños no fueron niños fáciles. Y yo siento que fue como un entrenamiento que Dios me dio, que me estaba preparando y yo no tenía ni idea. Y entonces cuando yo veo ciertas actitudes, comportamientos en estos niños, me recuerdo de mis hijos. Y qué cosas yo usé. Entonces, de esa manera yo trabajo con ellos. Pero trato de, en primer lugar, acercarme a ellos, llegar al corazón de esos niños. Porque esos niños que a veces son así, que de distancia y evitan, generalmente es porque han tenido algo que les ha dañado. Les ha hecho algo en el corazón y ellos tienen miedo y usan como una protección, la distancia. Exacto. Entonces, lo dejo que el tiempo. Te ayuda. No me apresuro. Sí. Que el tiempo vaya dando las pautas y me voy acercando poco a poco. Y cuando ya me di cuenta, pues ese niño me ganó y me lo gané. Hay un feeling, ¿no? Hay una conexión fuerte entre la maestra y sus estudiantes. Es necesario. Yo creo que es importante. Buena palabra. Si no hay una relación entre la maestra y el estudiante, pues siempre va a haber esa barrera. Y no voy a poder yo realmente conectarme como hijo. Ha dado una excelente palabra. Es necesario. Sí. Como que en tu experiencia no te imaginas una maestra que no conecta con su estudiante. No. Qué hermoso. Ya me imagino a tus niños. Como si fueran tus hijos. Sí. Catorce ya. Guau. Y viene a mi mente el tema de la tecnología. Tú has notado, ¿no? Que ahora la tecnología llegó, no pidió permiso y se instaló en la vida de todos y nadie lo puede quitar. O sea, ya llegó para quedarse. Y la pandemia ayudó también para esto. ¿Cómo afectó a tus técnicas de enseñanza la llegada de la tecnología? Pues yo creo para bien. Más que todo. Hay algunas cosas negativas, ¿verdad? En esto. Empezamos con lo negativo y después con lo positivo. Bueno, lo negativo sería que los peligros que hay si no hay, si la escuela o los padres no tomamos las precauciones de qué cosas los niños están viendo, qué cosas están accediendo. Entonces, se vuelve un problema porque vemos que allá afuera pues hay mucha gente malintencionada que busca a los niños para hacerles daño. Entonces, debemos estar muy bien informados de esto y buscar medidas de prevención. Cómo proteger a nuestros niños. Porque sería desastroso que en nuestras escuelas o en nuestros hogares como padres, nuestros hijos lleguen a ser víctimas de estas personas. O sea, tú animas a los padres que te escuchan ahora que ellos no bajen la guardia. Definitivamente. En relación a las redes, por ejemplo, los espacios que hay en la nube, que a pesar que es súper bueno y nos vas a decir ahora en tu enseñanza cómo afectó positivamente, esa parte negativa, ellos deben estar más que atentos. Sí, definitivamente. Y si te dicen, maestra Elsa, estoy cansado. Yo vengo de mi trabajo agotadísimo. ¿Qué me diría usted que haga para lograr esto? Todos estamos cansados, pero yo creo que si nosotros estamos en guardia, vamos a poder estar bien. Yo como madre, mis hijos van a estar bien. Yo no me puedo imaginar a uno de mis hijos o de mis estudiantes siendo, recibiendo estos atentados, violando su privacidad o haciendo cosas indebidas con ellos. Entonces, definitivamente necesitamos informarnos en cuanto a cómo usar la tecnología, pero previniendo, usando los métodos que hay para prevenir de que nuestros hijos puedan ser saqueados, abusados, abusados. De alguna forma, desde que no pide permiso la tecnología con cierta información, ya invadió al niño. Hay que evitar eso. ¿Qué otra cosa negativa encontraste? No sé si podría considerarse negativo, pero no todos los padres tienen acceso, especialmente en los niños de mi edad. La mayoría de niños, los padres, sí tienen ese cuidado de que sus hijos no estén, pues, mucho tiempo en los teléfonos o las computadoras. Y a veces ellos evaden, evitan eso, y pues eso sí puede afectar porque alguna de las, como decir, estrategias que usamos nosotros son la práctica. Cuando el niño está deficiente en alguna área, se podría, el niño, entonces, conectar en algunos programas que tenemos que son muy útiles o que se sabe que han habido investigaciones que funcionan muy bien para ayudar al aprendizaje del niño. Y los recomendamos con los padres. Pero a veces los padres son un poco temerosos o escépticos, no sé cómo se podría decir. Escépticos, como que no creen. Sí. No están convencidos. Mejor no, prefiero que mi hijo no esté involucrado en el teléfono o la computadora. O la otra manera podría ser que económicamente no pueden también comprar a un dispositivo móvil, ¿no? Un dispositivo, exacto. Ahora, deja pensando cómo es que la tecnología llega para ayudar al padre y también para actividades con el niño, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tú dices que es algo negativo, el tema de no tener acceso a esa ayuda. Sí, porque previene si el niño, pues, en la escuela está teniendo, pues, problemas de aprendizaje y hay estos programas que nosotros recomendamos que ellos puedan acceder en casa con el tiempo que los padres puedan ayudarle, pero debido a que económicamente no pueden, entonces se convierte, pues, en un problema. Sí, algo negativo, ¿no? Sí. Vamos a lo positivo ahora. Ya. ¿Qué has encontrado en tu enseñanza? Porque tú eres la maestra que tiene ese corazón de mamá con los niños maravillosa. Ahora viene la tecnología y te suma. ¿Cómo te suma en tu trabajo? Pues, para mí es una ayuda. ¿Cómo? En el caso, por ejemplo, como estaba diciendo, tenemos programas que ayudan a los niños y son programas que están relacionados con algún currículum, con algún programa que estamos teniendo. Ajá. Entonces, es, yo enseño, luego el niño por sí mismo hace y luego el programa en la computadora viene a... ¿Calificar de repente, evaluar? Sí, sería una manera de evaluar o reenforzar lo que está aprendiendo. Ajá. ¿Cuántos currículos manejas en pre-kínder, kínder, primer grado? Pues, como tengo todas las asignaturas. Todas, ¿verdad? Todas. A ver, cuéntale a los que están solteros, que te escuchan y están lejos de pensar en hijos, ¿en qué se prepara un chiquitito de esa edad? ¿Cómo así? El currículo, ¿en qué áreas de desarrollo? Ah, pues les enseñamos Biblia, estudios sociales, ciencias, matemáticas, language arts, que sería... ¿Artes? Artes. Bueno, la escritura, lectura, inglés, educación física, pues las doy todas las clases. Todas las clases. ¿Cuál te gusta más dictar? Pues me gustan todas. En cada una de ellas siempre hay algo que podemos aportar y divertirlo. Claro, debe hacerlo divertido y que los niños lo disfruten mucho. A mí me gusta lo que hago. Me encanta y se nota tremendamente. Y te voy a hacer una pregunta difícil ahora. Claro, si todo es tan súper porque tú te sientes como una maestra de corazón, ¿algún desafío has enfrentado en tu enseñanza? Quizás un desafío no solo del lado del niño, quizás del lado de los padres, de tu lado personal o del lado cultural, ya que estamos en Estados Unidos, un país multicultural, cosmopolita total. ¿Algún desafío has tenido, Elsa? Sí, definitivamente mi desafío más grande ha sido el manejar mi tiempo y saber administrar mi tiempo y hacer la separación entre mi familia, la escuela, mi trabajo, luego la iglesia. Entonces, sí he tenido mucha dificultad en eso. Ahora ya creo que ya casi ha sido un poquito más, está siendo un poco más estable, pero al principio fue muy difícil para mí. Los primeros dos años, largas horas en mi trabajo, mis hijos conmigo tenían que estar allí en la escuela y luego después de la escuela ir a casa y pues preparar la cena y todo lo que viene con la familia. Y irnos tarde a la escuela y luego temprano en la mañana otra vez, este agotante, desgastante, estresante. Sí, fue muy difícil, pero yo creo que cuando tú haces algo que te gusta, estás dispuesta a pagar el precio, ¿no? Y todos tenemos que pagar un precio por algo. Y gracias a Dios ahora mis hijos ya están más grandes. Eso también tiene mucho que ver en los cambios. Y creo que ya me estoy acomodando un poco más en eso, pero es difícil la enseñanza porque siempre hay algo más. Tú siempre te quedas con aquello de que pude haber hecho más este día o esta semana o este mes, este trimestre. Pero esa sensación debe ser terrible. Sí y no, porque al mismo tiempo, yo creo que con el tiempo te das cuenta de que siempre va a haber algo porque nunca lo sabes todo. Nunca tienes tiempo para enseñarlo todo de una vez y te va acomodando esa pauta de que, ok, a ver, siempre hay un mañana. Sí, la esperanza, ¿verdad? Si me faltó, si no logré, si lo pude haber hecho mejor, el mañana se vuelve la respuesta que alivia. Elsa, se pasó el tiempo volando, ¿puedes creerlo? Gracias por haber estado hoy aquí en nuestro podcast. Este episodio ha sido muy lindo porque hemos conocido a una maestra de pre-kínder, de kinder y primer grado. Hemos tenido aquí maestras de high school, maestras de universidad y ahora de elementary. Y tenerte con nosotras ha sido muy grato. Gracias por habernos acompañado. Gracias por tenerme acá, ha sido un gusto. Y gracias a ti por conectarte a este podcast, comparte el link porque así como tú, muchas otras personas quieren disfrutar de este espacio en el que todos crecemos de manera guiada. Nos encontramos en el siguiente episodio. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.